Llevar la contabilidad de una empresa es muy importante y demanda experiencia y tiempo. Te recomiendo delegarla a un profesional competente. Un contador egresado del UPC es un actor principal en tu empresa. Entonces, apóyate en ellos, que saben lo que hacen. En los cursos de la UPC, por ejemplo, en contabilidad gerencial se fortalece muchísimo. Les digo que finalmente esta información contable se procesa y ayuda a tomar, digamos, evaluaciones, toma, digamos, decisiones de gerencia. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el curso, para ser más práctico, se ve en el día a día, en los mercados actuales. Lo que les diría a los chicos que están estudiando la carrera de contabilidad, no solamente lo limiten a una interpretación financiera, sino que la carrera de contabilidad es una base que les va a permitir poder especializarse en muchas ramas, ya sea en la parte de auditoría, en la parte de impuestos, en la parte forense. Y existen tantas ramas que uno finalmente puede encontrar y poder desarrollar todas las habilidades que nosotros tenemos al interior. Los contribuyentes desconocen de las principales obligaciones tributarias. Es por eso que la plataforma de orientación DBM es ideal para que los emprendedores o consumidores puedan expresar sus casos y así poder solucionarlos. Responder a las necesidades de los pequeños emprendedores en temas tributarios y de formalización. Cambiar el concepto que tienen de SUNAT, contribuyendo de esta manera a reducir los índices de informalidad en el país, incentivando a las personas a cumplir con el pago de sus impuestos y así ayudar al crecimiento económico. Compartir contenido que agregue valor es esencial hoy en día. Por eso, que ahora para tener mayor alcance e interacción, lo hago a través de la red social TikTok, porque estaba viendo cómo iba a generar una red para aportar valor a la sociedad. Considero que esta sinergia entre UPC y la SUNAT a través del programa NAV constituye un agente de cambio, ya que permite ayudar a profesionales que buscan desarrollar emprendimientos con la expectativa de cumplir sus obligaciones tributarias. Así que ya sabes, ser un contador egresado de la UPC es ser el asesor principal de una empresa. Apóyate en ellos, que saben lo que hacen.